Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a trabajar en construir algoritmos básicos utilizando una condicional si entonces son dos tipos de algoritmos que vamos a desarrollar y vamos a ver el problemario para encontrar algunos ejercicios que tengamos podamos realizar y vamos a empezar con este ejercicio número 7 que dice leer dos números y realizar la división lo primero que tenemos que hacer es un análisis de lo que se necesita y para eso escribimos nuestra entrada, nuestro proceso y la salida y posteriormente si hay requerimientos adicionales pues escriben acá abajito entonces lo primero que nos pide es que analicemos que nos pide de entrada el algoritmo pues que solicitemos dos números entonces vamos acá leer dos números ¿qué necesitamos hacer con estos números? pues hacer una división entonces división va a ser igual a el número 1 vamos a poner acá voy a leer el número 1 y el número 2 entonces división es igual a num1 entre num2 y mi salida va a ser pues la impresión del resultado división pero el primero entre el segundo y luego dice el segundo número debe ser diferente de cero entonces el requerimiento en sí sería que este número segundo debe ser diferente de cero o sea si alguien por aquí mete un número 2 que sea igual a cero no lo debe aceptar vamos a resolver esto utilizando el programa de PCINT y vamos a desarrollar aquí este es leer dos números dividirlos y revisar que el segundo número sea diferente de cero vamos entonces a hacer nuestro diagrama de flujo entonces vamos a ponerle división bueno lo que tenemos acá entonces es la lectura de los números número 1 y número 2 procedemos a calcular el siguiente paso que dice ya tengo mi entrada es solicitar dos números num1 y num2 num2 ahora división hacer la división de num1 entre 2 e imprimir la división bueno lo que tenemos acá entonces es el proceso donde hacemos que división es igual a num1 entre num2 y también tenemos que se imprime ya el resultado que se llama divi división es la variable divi igual a num1 entre num2 y imprimimos divi y probamos que funcione entonces vamos a poner un número 8 entre num4 y nos da 2 de resultado entonces se está dividiendo muy bien pero hay una restricción que hay que tomar en cuenta ahorita que estamos haciendo ya el resultado el segundo número debe ser diferente de cero entonces este número 2 debe ser diferente de cero para poder hacer la división necesito validar que este número sea diferente de cero hay varias formas pero vamos a hacer una muy simple que es este algoritmo de condición este algoritmo lo que hace es recibir un flujo de datos y acá preguntar que es lo que se quiere hacer dependiendo de la instrucción que nosotros pongamos o de la condición que pongamos es una instrucción booleana de resultado que nos puede decir verdadero o falso si es verdadero va a ser lo que se encuentra aquí y si es falso va a ser lo que se encuentra aquí en este caso voy a preguntar si el num2 es diferente de cero o sea si es cero no va a funcionar y si es diferente de cero si debe hacer la división entonces si num2 es diferente de cero pues va a tomar el camino de verdadero entonces simplemente coloco que aquí haga la división si es diferente de cero pues hace la división y si no es diferente pues no va a funcionar entonces aquí pondríamos tal vez un mensaje de advertencia bueno pues con esto ya tenemos nuestro algoritmo leemos un número leemos otro número checamos que el número 2 sea diferente de cero si es diferente de cero si se cumple esta condición vamos por el camino de verdadero realizamos la división divi igual a num1 entre num2 e imprimimos divi si el número es igual a cero entonces es falso por lo tanto el segundo número imprimimos un mensaje que es diferente de cero corremos el programa para probar y el funcionamiento y nos pide un número voy a poner 9 va a poner un 3 y me da como resultado un 3 muy bien voy a poner un 9 ponemos un 0 y me dice el segundo número debe ser diferente de cero por lo tanto no se realizó la división vamos a hacer el ejercicio número 9 donde dice identificar si es entero y positivo para identificar un número si es entero pondríamos acá nuestra entrada es leer un número voy a ponerle num1 nuestro proceso es identificar si es entero es entero es positivo es positivo eso serían las dos preguntas que habría que analizar y la salida aquí tendríamos que preguntar bueno tendríamos que imprimir no dice el ejercicio pero por obviedad si estoy validando si es entero entonces imprimo si es entero con estos dos pues ya tenemos el proceso que vamos a hacer entonces es leer un número y checar si es entero y checar si es positivo vamos en este primer condicional a validar si este número es entero entonces para validar si un número es entero podemos hacer una condición existe una función llamada trunk trunca los decimales de un número vamos a exponer que yo ingreso un número 3 entonces trunco el 3 y me dice que el 3 es igual a 3 si el 3 es igual a 3 si ingreso un 3.10 por ejemplo es igual a trunk de 3.10 trunk de 3.10 este te va a truncar los decimales esta función trunk te trunca los decimales de tal forma que te devuelve el 3 y la pregunta es 3.10 es igual a 3 porque aquí ya trunco los decimales esto los elimina entonces por lo tanto devuelve aquí el 3 3.10 es igual a 3 no entonces no es entero obviamente 3.10 no es entero y de esta forma la computadora ya sabe si el número que ingresas es entero vamos a programarlo el num1 es igual a trunk de num1 con esto estamos haciéndole la pregunta a la computadora si el número que está entrando es un número entero si es así entonces imprimimos que el número es entero bueno al imprimir estos dos mensajes decimos entonces el número que está entrando es igual al número truncado si si es igual entonces es verdadero por lo tanto el num1 coma es entero si ponemos la respuesta es no significa entonces que el número truncado no es igual al número que entró por lo tanto es un decimal falso número 1 no es entero y terminamos pero nos pide otra condición que no solamente validemos que sea entero sino también si es positivo y para eso vamos a entonces a determinar cómo sé que un número es positivo pues simplemente todos los números positivos son mayores que 0 entonces ponemos nuevamente la condicional y le preguntamos el número 1 es mayor que 0 aquí viene la parte donde entran los positivos entonces volvemos nuestro programa 8 y me dice 8 es entero y 8 es positivo voy a poner un 10 3.2 3.2 no es entero 3.2 es positivo vamos a poner una última prueba menos 5.6 no es entero y es negativo y con esto probamos que nuestro algoritmo pues está funcionando bien ¿qué le falta a este algoritmo? pues imprimir muchos mensajes por ejemplo aquí probemos los mensajes por ejemplo aquí ya pusimos programa para validar si un número es positivo entero y positivo y ya solicitamos el número que vamos a validar y quedaría así el programa programa para validar si un número es entero y positivo por favor escribe un número voy a poner el número 8 y ya me dice es entero y es positivo bien pues esperamos que este video de programación básica o lógica funcional básica donde validamos si un número es entero y es positivo le sea muy útil nos vemos hasta la próxima